Guillermo el Conquistador. Nacido como Guillermo de Normandía, fue uno de los monarcas más influyentes en la historia medieval de Europa. Hijo ilegítimo de Roberto y, duque de Normandía, y Erleva, una mujer de origen humilde. Guillermo heredó el ducado de Normandía a la edad de ocho años tras la muerte de su padre en 1035. Durante su juventud, Guillermo enfrentó numerosas revueltas de la nobleza normanda debido a su origen bastardo y a la inestabilidad política del ducado. Pero consiguió consolidar su poder gracias a su astucia y a una serie de alianzas estratégicas. Guillermo se casó en 1053 con Matilde de Flandes, con quien tuvo varios hijos, fortaleciendo aún más su posición política. A lo largo de los años, gobernó Normandía con mano firme y se convirtió en una figura clave en el escenario político europeo. El evento más trascendental en la vida de Guillermo, el conquistador, fue sin duda la invasión de Inglaterra, en 1066. Un hito que transformó no sólo su destino personal, sino la historia de Inglaterra y Europa. La cadena de acontecimientos que desembocó en la batalla de Astings comenzó con la muerte de Eduardo el Confesor, el rey de Inglaterra. En enero de 1066, Eduardo murió sin dejar herederos directos, lo que provocó una disputa feroz por la sucesión. Guillermo, duque de Normandía, basó su reclamo al trono inglés en varias razones, incluida su relación familiar con Eduardo el Confesor. Eduardo era primo lejano de Guillermo y, según afirmaba, una promesa hecha por Eduardo en 1051, cuando el monarca inglés había buscado refugio en Normandía. Además, según Guillermo, Harold Godwinson, un noble anglosajón y poderoso conde de Wessex, había jurado en 1064 que apoyaría el derecho de Guillermo al trono, luego de haber naufragado en Normandía. Este juramento, aparentemente hecho bajo coerción, fue utilizado como justificación adicional por Guillermo para legitimar su invasión. Sin embargo, a la muerte de Eduardo, el Wittenagemot, la Asamblea de Nobles Anglosajones proclamó a Harold Godwinson como rey de Inglaterra el 6 de enero de 1066, lo que Guillermo consideró una traición tanto a Eduardo como a su propio derecho. Harold, por su parte, era un líder consolidado en Inglaterra y contaba con el apoyo de la nobleza local. Este movimiento político no solo enfureció a Guillermo, sino que lo motivó a preparar una expedición militar para hacer valer su reclamo. La campaña de Guillermo fue una empresa monumental. En el verano de 1066, Guillermo reunió un vasto ejército compuesto por soldados normandos, así como mercenarios y voluntarios de otras regiones de Europa, incluidos bretones, flamencos y contingentes de otras partes de Francia. Además, consiguió el respaldo del Papa Alejandro II, quien le otorgó una bandera papal, lo que otorgaba a su causa un manto de legitimidad religiosa. El 28 de septiembre de 1066, Guillermo y su ejército desembarcaron en la bahía de Pevensey, en la costa sur de Inglaterra, después de haber cruzado el Canal de la Mancha. Mientras tanto, Harold Godwinson enfrentaba otra amenaza en el norte de Inglaterra, donde Arald Ardrada, rey de Noruega, había invadido con la ayuda de Tostig, el hermano exiliado de Harold. Harold Godwinson derrotó a los invasores noruegos en la batalla de Stamford Bridge el 25 de septiembre, pero tuvo que marchar rápidamente hacia el sur para enfrentar la nueva amenaza normanda. El encuentro decisivo entre los ejércitos de Guillermo y Harold tuvo lugar en Astings, el 14 de octubre de 1066. La batalla fue brutal y duró todo el día, con ambos bandos mostrando una notable tenacidad. El ejército de Harold estaba compuesto principalmente por infantería, con algunos arqueros y una fuerte formación de Huscarles, los guerreros de élite anglosajones. Guillermo, por otro lado, contaba con una fuerza más diversificada, que incluía caballería, infantería y arqueros, un aspecto clave en la batalla. Guillermo, demostró ser un líder militar astuto y flexible. Utilizó una serie de tácticas, incluida una maniobra de fingida retirada, que atrajo a los anglosajones fuera de su formación defensiva, en la colina. Esto permitió a la caballería normanda cargar y romper las filas anglosajonas. La batalla culminó cuando Harold fue asesinado, según la tradición, alcanzado en el ojo por una flecha, aunque las crónicas varían sobre los detalles exactos de su muerte. La caída de Harold desmoralizó a las tropas inglesas, y la batalla terminó en una victoria decisiva para los normandos. Tras la batalla de Astings, Guillermo avanzó hacia Londres, encontrando una resistencia intermitente, pero finalmente, fue coronado como Guillermo y de Inglaterra, en la abadía de Westminster, el 25 de diciembre de 1066. Su coronación marcó el inicio del control normando de Inglaterra, y Guillermo comenzó a reestructurar radicalmente la sociedad inglesa. Redistribuyó tierras entre sus seguidores normandos, despojando a la aristocracia anglosajona, de sus propiedades, y poder. Además, comenzó a construir una serie de castillos estratégicos para consolidar su dominio, siendo uno de los más emblemáticos, la Torre de Londres. La conquista de Inglaterra por Guillermo, el conquistador, no sólo transformó la élite gobernante del país, sino que también tuvo un impacto duradero en la cultura, el idioma, y la arquitectura inglesa. La introducción del sistema feudal, reorganizó la sociedad, en una jerarquía basada en la tierra, y el servicio militar. En 1086, Guillermo ordenó la creación del Domestay Book, un extenso censo de tierras, y recursos de Inglaterra, destinado a evaluar los impuestos, y consolidar su control administrativo. El libro es una de las fuentes más valiosas para el estudio de la Inglaterra medieval. Su coronación tuvo lugar el 25 de diciembre de 1066, en la abadía de Westminster. Como rey, Guillermo implementó el sistema feudal en Inglaterra, redistribuyendo las tierras entre sus seguidores normandos, y despojando a gran parte de la aristocracia anglosajona. También ordenó la construcción de castillos en todo el país, muchos de los cuales aún perduran, como la Torre de Londres. Esta red de castillos no sólo servía como fortalezas militares, sino también como centros de control político y administrativo. Uno de los legados más duraderos de Guillermo fue la creación del Domestay Book en 1086, un exhaustivo censo de tierras y propiedades en Inglaterra, que proporcionó una base sólida para la administración fiscal y legal del reino. El impacto de su reinado fue profundo, cambiando la estructura social, política y cultural de Inglaterra para siempre. Bajo su dominio, el francés Normando, se convirtió en la lengua de la corte, y la administración, influenciando profundamente el desarrollo del inglés moderno. Guillermo murió en 1087 tras sufrir una herida, en una campaña militar en Francia. Su cuerpo fue enterrado en la abadía de Sané-Tienne, en Caen, Normandía. A pesar de su muerte, su legado continuó a través de sus descendientes, que gobernaron Inglaterra, durante varias generaciones. La conquista normanda marcó el inicio de una nueva era en la historia inglesa, cuyos efectos se sienten incluso en la actualidad.